¿Qué es hidroxicloroquina? ¿Qué es hidroemectina? ¿Qué es hidróxido de cloro? ¿Qué es hidroxametasona? ¿Qué es antibióticos? ¿Qué es prednisona? Vamos a hablar el día de hoy acerca de la segunda gran pandemia que está afectando al mundo, que se llama infodemia. Yo soy Joshua Kulkay, médico epidemiólogo, y el día de hoy te voy a dar un poquito de luces acerca de lo que dice la evidencia médica sobre los tratamientos para la COVID-19. Empecemos. Durante todo este año, que ya hemos obtenido varias informaciones acerca de la COVID-19, hemos visto cómo todos los tratamientos que inicialmente empezaron a utilizarse se han ido descartando poco a poco. Por ejemplo, a inicios de la pandemia, muchos habló acerca de la acidromicina y de la hidroxicloroquina, medicamentos que, por supuesto, el primero es un antibiótico y el segundo es un antipalúdico. Esos medicamentos se empezaron a utilizar de forma irracional. Muchos lo prescribieron y nosotros desde la medicina teníamos ciertas dudas porque, como ustedes saben, la acidromicina es un antibiótico. Si bien tiene un segundo efecto que puede ser un antiinflamatorio, no ha tenido mayor evidencia dentro de las infecciones virales previas a la COVID-19. Y asimismo, la hidroxicloroquina, que se pensaba que mediante el proceso de cortar inflamación podría ayudar en la COVID-19, un estudio realizado y publicado por la New England of Medicine, nos dice que la utilización de acidromicina para la COVID-19 no tiene mayor efecto. Los pacientes que recibieron acidromicina conjuntamente con los pacientes que no lo recibieron, tenían la misma capacidad y las mismas tasas de mortalidad. Asimismo, se evaluó a los pacientes que tenían hidroxicloroquina más acidromicina y la gran evidencia reveladora es que estos pacientes se morían más, debido principalmente al efecto que estos pueden tener sobre el intervalo PR. alargaban el intervalo PR y daban cabida que se presenta en taquiarritmias, una de estas muy peligrosa como la fibrilación ventricular y llevaban a la muerte al paciente. Siguiendo con este tipo de tratamientos, tenemos la ivermectina. Muchos han hablado de la ivermectina, hasta recientemente el mes de agosto se recetaba y se prescribía medicina por muchos médicos a nivel de Estados Unidos, de Europa, se veían los resultados, pero ¿por qué llegamos a utilizar nosotros ivermectina? Si bien este potente antiparasitario de uso preferentemente veterinario, había demostrado disminuir en 1500 veces la replicación del virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Pero esto se hizo en laboratorio, en una caja Petri y con riñones, ¿adivinen de quién? En este estudio in vitro, es decir, en una cajita Petri, habían puesto una carga viral determinada y una carga de ivermectina. Y se veía cómo esta ivermectina podía reducir en 1500 veces la replicación viral. Era alentador, pero cuando se quiso llevar eso en vivo, las dosis que se requerían de ivermectina podrían resultar letales. Por lo tanto, este medicamento se desaconsejó. A algunos pacientes se les da dióxido de cloro y la verdad es que no vale la pena hablar de este medicamento o de este desinfectante porque no tiene estudios validados. Ahora, tenemos medicamentos como el tocilocimab, el actenra, medicamento muy caro, pero que tampoco ha demostrado una evidencia superior a los tratamientos que actualmente se están dando. Dependiendo mucho de cómo se clasifique el COVID, hay médicos que lo clasifican según los Institutos Nacionales de Higiene de Estados Unidos en COVID asintomático, leve, moderado, grave y crítico, y otros que lo clasificamos según la OMS en COVID no grave, COVID grave y COVID severo. Dependiendo de aquello, uno de los medicamentos que sí ha tenido relevancia, importancia y evidencia médica es la dexametasona. La dexametasona, que es un corticoide, según los estudios previos que se habían publicado, uno de ellos, por ejemplo, en recomendaciones de utilización de corticoides y validado nuevamente en la actualización del 31 de marzo de la OMS en su guía de práctica clínica para tratamiento de COVID-19, nos dice que la dexametasona ha demostrado que en un periodo de 28 días de internación es mucho más beneficiosa para aquellos pacientes que, ojo, tienen un COVID severo o de COVID crítico, dar dexametasona sería mucho más beneficioso que no darla en comparación a aquellos pacientes que son COVID grave, COVID crítico, y son aquellos que requieren oxigenación o una unidad de cuidados intensivos para intubación y ventilación mecánica. Y, por supuesto, la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es fundamental. Si mi paciente necesita oxígeno, lo que debo darle es oxígeno, sin importar si está en una casa de salud o fuera de una casa de salud. Esto se critica mucho, es muy criticado, porque el paciente que requiere ya oxígeno, muy probablemente requiere un tratamiento mucho más especializado. Pero recordar que no es necesario esperar que el paciente tenga una saturación de 75, 78, 80, 82, con que mi paciente baje de 90 a 89, ese paciente ya tiene hipoxia. Y la hipoxia, recordar, es un estado proinflamatorio, que si se permite que se mantenga en el tiempo, va a agravar únicamente a mi paciente. Paciente que ya baje de 90, dar oxigenoterapia. Recordar que el oxígeno también es un medicamento y que puede resultar en ciertos casos ser tóxico. Por eso es importante que en este tema que estamos tratando, que es la infodemia, siempre busques la asesoría médica. Un médico que te dé un tratamiento acertado, que te dé un tratamiento conforme a las guías de práctica clínica y conforme la evidencia se va demostrando en el 2021. Ha pasado un año de la pandemia, hay mucha información reveladora, hay muchos tratamientos que se probaron. En meses pasados se podía justificar la utilización de ciertos medicamentos, pero actualmente no. Actualmente ya existe evidencia de que no sirven y de que no funcionan. Deja de estarte tomando dióxido de cloro, deja de estarte automedicando, busca un profesional de la salud. Y recuerda, si tienes un COVID leve, muy probablemente lo que vas a necesitar es hidratación, paracetamol. Solamente cuando tengas un COVID severo, entonces ahí sí ya necesitarías otro tipo de medicación, pero que es de prescripción netamente de tu médico. Recuerda, ayuda a compartir este tipo de información para que la gente deje de automedicarse. Una de las pandemias más fuertes que ha sufrido nuestro país es la sobre medicación de pacientes que se ha llevado ya a muchísima gente por los efectos secundarios que ésta provoca. Yo soy Yoshio Kulkai, médico epidemiólogo. Estos son mis contactos. Yo soy para servirte y cualquier información que necesites, recuerda, visita a tu médico. Chao.